Así en este breve video quiero agradecer la oportunidad que me dio esta entidad YouTube de poder ya ahorita tener cerca de los 100 videos en menos de un mes, agradecer la atención de aquellos quienes se toma la gran molestia y hacen el gran favor y nos suelen abrir esos videos para observarlos. Entonces, humildemente puedo decir que más que demostrar o mostrar que uno sabe es compartir, uno no compite, comparte y humildemente pues es bueno saber pero es mejor saber aplicar lo que se sabe y para qué llevarse al olvido aquello que se sabe, hay que compartirlo con los demás. Hay mucha información valiosa, interesante pero hay otra muy falsa, tristemente hay cosas que energía libre y te das cuenta de que por abajo tiene changuitos para que funcionen. Bueno, pues no se vale mentir al ingenuo. Bien, pues este día 6 de julio de 2020 agradecido al creador de todo lo que existe por existir porque hay y haya también para ustedes y los suyos días maravillosos. Feliz inicio de semana, sea muy bendecido en todo y para todos. Bien, pues así, así aparecería una segunda leyenda, ¿verdad? Y también para cuando finalicemos, pues ahí estaría. Eso es lo que pretendo hacer, ¿verdad? Con imágenes dinámicas en cuanto a ello, pero mis leyendas son estáticas. Muchas gracias por la atención que siempre se prestan en observar mis videos. Mi canal es Miguel Ismerio, mi YouTube. No sin antes, repito, reitero ese agradecimiento a la entidad, a YouTube, que ha permitido tener este canal. Entonces, gracias y a aquellos que se han suscrito, mi más sincero y profundo agradecimiento. Gracias por la atención prestada y bello día, muy bendecido, hoy lunes 6 de julio de 2020. Sean no nada más hoy, hoy, mañana y siempre para ustedes y los suyos y todos aquellos que se toman la gran molestia en abrir, accesar, ver y, ¿por qué no? Es importante la crítica constructiva para mejorar todo. Bello día nuevamente reiterado y un gran abrazo a todos y mi mayor y más sincero y profundo agradecimiento por la atención prestada.